Hola a todos y a todas, hoy día andamos de viaje, andamos ya en una zona muy austral de Chile, esto es Puerto Natales, estamos a pocas horas de Punta Arena, bueno ya que viene siendo una de las partes más lejanas, más cercanas a la Antártida que tenemos en nuestro país, venimos viajando, bueno, fuimos a Santiago, de Santiago nos venimos acá a Puerto Natales y bueno, andamos recorriendo este sector, hace harto frío, deben haber grados bajo cero en este momento aquí, es temprano, somos cerca de las 8 de la mañana y bueno, en este momento estamos en la cueva del Milodón. Es primera vez que nosotros viajamos tan al sur, así que estamos un poco entumidos, pero todo bien, porque aquí hay que vestirse por capas, es muy helado. Y ahora estamos haciendo uno de los puntos turísticos más emblemáticos que hay en Puerto Natales, que es la cueva del Milodón. Ahora vamos a empezar el sendero y bueno, el Milodón es un animalito extinto, que es como un perezoso gigante y vamos a conocer las cuevas, las partes donde estuvo, esto lo encontraron en una expedición, descubrieron una piel gigante con huesos y ahí comenzó todo el estudio para ver a quién pertenecía. Sí, bueno, y el Milodón es un animal que existió hace miles de años, ya aquí no se encuentra, pero igual esta zona está súper marcada con la presencia del Milodón, pues uno camina por las calles de Puerto Natales y en todas partes hay Milodones, la señalética, entonces es algo que está como súper arraigado a la gente. Así que eso vamos a conocer dónde vivió el Milodón. Gracias por ver el video. Vamos aquí en la cueva, esta es la cueva grande del Milodón. Bueno, es súper imponente, es súper grande, a nuestra espalda tenemos un Milodón que se supone que tamaño real. El Milodón medía aproximadamente dos metros, la figura es de más de dos metros, así que me imagino que debe haber sido algún tipo de Milodón adulto. Así como para contar un poquito más de historia, los Milodones, bueno, en esta zona aparecieron entre los hace 14.500, 10.000 años atrás, más o menos. La cueva en la que estamos es la cueva principal del circuito y tuvimos la suerte de que somos los primeros en llegar, así que estamos solitos y podemos aprovecharla al máximo. Es súper grande, súper, súper grande. Sí, bueno, y como les contábamos, usted sabe que esta es la cueva de los Milodones porque aquí encontraron restos de Milodón, piel, huesos, entonces aquí se fueron haciendo investigaciones y cuando finalmente se dieron cuenta que aquí vivieron los Milodones, también convivieron con otros animales que estaban en aquellos tiempos con los primeros hombres que habitaron este territorio hace 11.000 años atrás aproximadamente y convivieron con los Milodones. Sí, y se los comieron. También, bueno, eran parte del menú de los primeros hombres de este territorio, que eran abeniquén, también conocido ante el esquema del pueblo de Huelche. Bueno, y como dijimos, aquí es bien representativo el tema del Milodón, que incluso aparece ahí. En una cerveza de la marca Austral, bueno, la marca Austral tiene varios motivos, que sacó hace un poco tiempo y dentro de ellos está el Milodón, que la cerveza Austral es de aquí, es de aquí, de esta zona, de Punta Arenas, que es a pocos kilómetros de aquí. Sí, y tiene puros animales australes como de la marca. Tiene, en este caso, el Milodón, tiene el chilesaurio y el dientes de sabre. De hecho, aquí habían varias figuras de los animalitos que aparecen en el área del hielo, que son los que vivieron también en estos lugares. Gracias. 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 Igual el camino por acá son cerca de 600 metros. Sí. Y esta es la segunda cueva del circuito. Se supone que el circuito del Mirudón tiene tres cuevas. Que es la cueva grande, la cueva del medio donde estamos ahora y la cueva chica. Pero los grupos como turísticos solamente van a la primera. Así que en esta cueva igual estamos solitos y esta uno la recorre por su cuenta. Y nos vimos la información que decía que esta era donde se habían encontrado asentamientos humanos. Habían encontrado garras de milodón, dientes de caballo y también habían encontrado puntas de cola de pescado que seguramente eran para armas o algo así. Así que no está muy explorada. De hecho decía que desde el año 86 se había empezado el tema de los descubrimientos acá. Así que turísticamente tiene que tener poco tiempo. Y también es súper grande como la primera. Es súper alta igual y es como de las películas de terror. Sí igual por ejemplo aquí habitaron caballos pero no son los caballos que ahora conocemos. Son caballos que eran como nativos de esta zona. Antiguos. Que convivían con los milodones, con los dientes de sable. Entonces vamos a seguir el recorrido. Que nos queda un poquito de caminar. Nos queda la última cueva. Así que ahí vamos. Ahora vamos camino a la última cueva que es la Cueva Chica. Y bueno tenemos que ver con qué nos vamos a encontrar ahí. Pero todo el trayecto este es súper lindo. Está bien señalizado para acá. Es súper tranquilo. Y pueden venir tanto con tour o por su propia cuenta. Porque no es complicado y la dificultad tampoco es muy alta. La entrada al monumento, porque se llama monumento del milodón. Vale alrededor de cuatro mil pesos chilenos. Vale un poquito más. Y también tiene algún descuento por el tema como de estudiante, adulto mayor y así. Los extranjeros tienen otro valor. Ellos pagan un poco más que nosotros. Pero vale la pena hacer este circuito porque es súper lindo. Bueno sí, este circuito también incluye, bueno, tres cuevas. Que es la principal, la del medio, la chica. Incluye un mirador y también la silla del diablo. Que es una especie de roca gigante que está allá hacia el lado de la carretera. Donde se puede ingresar a este monumento nacional. Así que eso, bueno, lo dejamos aquí también con un par de imágenes. Que es súper bonito. Nos tocó un lindo día también. Así que ha estado todo bien. Aquí nos encontramos en la última cueva. Que es la cueva chica. Y esta mayormente se utilizó de madriguera. De uno de los animalitos que eran como las panteras. Panteras patagónicas. Y no hubo mucho asentamiento humano acá. Lo que se encontraron fueron rastros de presas de las panteras. Que incluían los milodones pequeños. Y se prestó para eso mayormente. Era como una madriguera. El trayecto es súper lindo. Es súper recomendable este circuito de las tres cuevas. Y es económico igual porque la entrada al parque. Tiene un valor de un poco más de cuatro mil pesos chilenos. Claro que para los extranjeros es un poco más elevado. Pero vale totalmente la pena. Y se puede hacer con o sin guía. Sí, lo bonito sería terminar el circuito. Porque desde que se comienza es un poco imponente la primera cueva. Pero este sector, a pesar de que esta cueva es más pequeña. Y bueno, tiene igual vestigios antiguos. Y es más nueva de hecho. Este es un descubrimiento que ya viene desde el año 2010. Aproximadamente. A diferencia de las demás que tienen más descubrimientos hace muchos más años. Lo bonito de acá también es el paisaje. Para acá el paisaje como que aumenta su color. Más aún que nos encontramos en época día de otoño. Y eso. Así que bueno, lo dejamos aquí. Dentro de aquí queda, bueno. Estaba compuesto el recorrido desde la cueva grande. La cueva en medio. La cueva chica. Un mirador también que se realiza al principio. Y la silla del diablo que es una roca gigante que está en este sector. Que lo vamos a dejar ahora con la imagen de la silla del diablo. Así que eso. Cuídense. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.